Hola, buenas amigos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video en el canal y estamos aquí otra vez con FIFA 22, estamos con FIFA y en el día de hoy voy a mostrarles mi plantilla con la que voy a jugar este fin de semana el FUT Champions, una plantilla que es la mejor que he tenido hasta el momento en FIFA una plantilla muy potente, como le dieron en el título, 5 millones de monedas o sea, el precio que cuesta esta plantilla bueno, 5 millones redondeado en cuanto a, porque puede ser 5 y medio o más porque en su tiempo algunos jugadores costaron mucho más y ahora vamos con el FIFA para que os muestre los jugadores muy bien amigos, aquí estamos en la plantilla estas son las reservas que los pongo para poner nada más vamos a ir primero con los suplentes de los suplentes primero os voy a poner aquí un suplente que entra a todos los partidos sí o sí un suplente, ¿dónde está? Davis, o sea Davis, todos los partidos los meto a Davis un suplente espectacular si tuviera la carta del jugador del mes la pondría a jugar pero necesitar dos iconos porque como es difícil hacerle química lo pongo de suplente, Davis tiene una velocidad, o sea un jugador increíble en cuanto a defensa igual vamos con el segundo suplente este es un jugador igual suplente porque tengo uno mucho mejor que él y aunque esté roto, igual lo tengo de suplente por si pasa alguna tarjeta roja o algo así lo tengo de suplente vamos con el tercer suplente que es un jugador que me salió recién a ver si no lo describo mal creo que era este ahí está, Caboret tiene una... o sea tiene una... un ritmo brutal una velocidad brutal iba a decir y no está nada mal en defensa corre mucho, tiene una agilidad increíble y lo tengo igual de suplente porque casi... entra casi todos los partidos aunque está yo cancelo bueno hice un poco de spoiler de la plantilla bueno vamos con otro suplente que aquí tengo otro que me salió recién que lo adquirí actualmente a la plantilla creo que era este sí, es este Adams corre 89 tiene buena defensa y es para meterlo cuando los partidos tienen más complicado para eso lo tengo a Adams vamos con otro aquí vamos a poner a... a Osman a Osman ¿dónde está la B? Osman o sea nunca puede faltar un Osman que es brutal así está roto de jugar sigue roto tiene una velocidad un tiro las dos piernas los cinco de regate tiene todo de Mbélé para entrar de suplente a minutos 70 o 60 estaría muy increíble para las prórrogas es increíble de Mbélé vamos con... con el delantero suplente que no lo quería ser suplente porque me encanta mucho me encanta mucho como... como juega este jugador o sea es increíble si... si no tuviera uno mucho mejor que él los tenía todavía de titular y la química me jode mucho aunque lo tuve mucho tiempo en la plantilla miren los goles los goles perdón 339 partidos 257 goles 83 asistencia un jugador increíble agilidad increíble cabezazo increíble velocidad increíble los disparos son otra cosa algunas personas dicen que no es muy bueno que es pesado que es malo pero a mí la verdad me encanta mucho como... hay que saber controlar a Daka porque no es un jugador que lo vas a utilizar como Mbappé o como otros jugadores más ágiles Daka es muy diferente amigos Daka es muy diferente y lo tengo el suplente y el último suplente es uno que me salió actualmente o sea me salió recién ¿dónde estaba? este o sea Sakagny me salió recién de un sobre y así quedamos con el once inicial vamos a empezar y vamos con el portero que... ya lo sabrá mucho me salió un sobre no, 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 no intransferible sé que no es muy bueno pero a veces te hace partidazos a veces te salva pelotas increíbles pero la mayoría de las veces nos falla mucho y como es un Totti como es Donnarumma y o sea no puedo dejarlo afuera tampoco me cuesta dejarlo afuera así que lo meto a la plantilla 96 y media es del París vamos a ver qué pasa en las otras posiciones que tenemos y aquí en lateral derecho se viene algo increíble se viene un jugador muy bueno muy muy caro yo cancelo 250 mil monedas o sea cancelo lo compré recién ¿cuántos partidos vamos? con cancelo miren 24 partidos un gol y tres asistencias pero no sé les llevar por estas estadísticas que actualmente no está rindiendo muy bien pero yo tenía el cancelo normal metía muchísimos goles daba muchísima asistencia con esas estadísticas este cancelo tengo recién y no estoy todavía acostumbrándome a mi nuevo estilo de juego así que cancelo no está muy activo pero cancelo en los partidos defensivamente esta carta con la carta de oro tiene muchísimas diferencias porque defensivamente este cancelo es más increíble o sea es otra cosa amigos otra cosa cancelo el headliner vamos con los defensas centrales o mejor vamos con un lateral después dejamos los defensas centrales y tenemos acá lateral Ferland Mendy amigos o sea Mendy es increíble en cuanto a defensa es muy bueno los pases son muy malos después es un poquito tronco le cuesta darse la vuelta tiene las 5 de pierna malas después centros no tan buenos puede llevar balones y dar pase a un lado bien no están tan mal después el tiro lo tiene dice que está muy mal pero yo el tiro no lo veo tan fatal la verdad no está bueno si el tiro dice muy malo pero yo cuando chuto con Ferland Mendy con cualquiera de las piernas mete los goles vamos ahora con los dos centrales le voy a poner los dos de golpe para que lo vean directo no, no es maldini tenemos a Desaidy y tenemos a Rafael Varane amigos o sea los dos brutales centrales del juego o sea Desaidy no sé ustedes que dirán si es muy bueno si es muy malo miren 97 partidos 2 goles mete goles de cabeza chuta mucho con la cabeza pero no es siempre de meter los goles tiene rendimiento alto 1.85 no es que sea muy alto tampoco la estatura las estadísticas pueden verla o sea es rapidísimo agilidad no tiene mucho equilibrio tampoco los pases están muy bien de Desaidy tiene potencia de tiro así que si le cae una la puede rematar muy bien después la defensa es brutal no hay que ni decirla resistencia igual brutal bueno cuando me refiero a físico pero la resistencia tenemos 83 justo en como en la raya si tendría 80 o abajo sería muy malo pero tiene 83 de resistencia Desaidy otro defensa brutal o sea yo creo que a Desaidy no lo cambiaría por ningún defensa del juego actualmente me encanta muchísimo o sea lo único que me haría cambiar a Desaidy sería un Van Dye que esté muy muy chetado Van Dye porque lo conozco porque lo he utilizado mucho sería el único jugador que haría cambiar a Desaidy vamos con Rafael Varane que es otra cosa otro monstruo miren la velocidad que tiene no hay ni que decirlo los pases increíbles de Varane agilidad tiene equilibrio todavía tiene poco después tiene un poco de control de balón anticipación con postura está alto no es tan bajo para un central le viene muy bien la defensa ni que hablar 93 defensa tiene de todo tiene robos muy altos de entrada y todo está chetado igual cuando le pones la sombra resistencia 85 tampoco está nada mal está muy bien yo creo que 80-85 sería lo mínimo que se podría poner para un defensa central o sea tiene un salto de 90 cabezazo igual tiene chetado te mete goles de cabeza mucho fuerza increíble agresividad igual tiene mucho me gustaría más que tuviese un poco más agresividad pero está igual muy bien yo juego con los centrales agresivo siempre entradas agresivas tiene igual como pueden ver y ahora vamos con el medio campo amigos mi medio campo no sé les va a sorprender un poco no sé qué tal lo van a lo van a ver claro que sí sin cante un medio campo no es un medio campo porque cante está roto está rotísimo o sea yo tengo al cante normal y me va a espectacular o sea esta carta igual es recién comprada y las estadísticas miren 93 partidos tenía otra carta no meto mucho goles con cante porque no sé de chutar mucho con él pero la antigua carta creo que tenía 10 goles en 200 partidos o por ahí tenía muchísimas asistencias y tiene 10 asistencias pero cante lo que hace en el campo o sea la forma de ir y y agarrar ese jugador o sea y no dejarlo o sea se apega muchísimo cante es un defensa brutal es mejor mi alcampista del juego para mí yo o sea esta carta normal me sorprende muchísimo no iría por otro jugador especial teniendo este cante normal y bajó 100 mil monedas a su precio la verdad la verdad 100 mil monedas bajó después de que yo lo compre vamos con otro miocampista y aquí amigos tengo uno que me salió recién igual me salió de un sobre que no me lo esperaba la verdad pero un jugador que al principio me gustaba mucho y dije por qué no me lo dice Nabil Fekir amigos o sea Nabil Fekir hay gente que ya está roto que ya no sirve después de que le han aumentado le han hecho algunas cosas ha pasado mucho tiempo pero Nabil Fekir amigos Nabil Fekir 86 de ritmo encima tiene cazador tiene 86 de tiro el tiro o sea el único motivo por el que yo sigo con Nabil Fekir es el ritmo y el tiro amigos el ritmo y el tiro el tiro o sea tiene un tiro espectacular amigos Nabil Fekir después esa forma de correr y llevarse ese balón y le cuesta a los rivales quitársela a Nabil Fekir tiene una forma de llevar el balón un físico bueno igual pero lo que más me gusta de él o sea son sus tiros los pases tampoco los hace nada mal vamos a ver los pases que tal lo tienen mira 89 de pase corto 89 de pase largo pero los tiros están chetadísimos Nabil Fekir el otro mediocampista amigos el otro el otro igual lo va a sorprender mucho o sea este lo va a sorprender mucho más creo pero Bernardo si lo amigos o sea el jugador uno de mis favoritos de la plantilla a ver este lo tengo en MSO uno de mis favoritos amigos o sea este jugador no es lo que se ve acá no son las estadísticas o sea de ritmo para nada yo lo veo como un 95 o sea corre brutal este Bernardo Silva tiene una agilidad pero 97 no tiene 200 amigos o sea una forma de llevar ese balón un equilibrio increíble o sea se mueve muy bien con el balón da unos pases increíbles y encima los disparos amigos miren de disparos dice 84 pero como pueden ver cuando miramos lo que dice de finalización potencia de tiro o tiro lejano o sea lo tiene brutal lo de los tiros de a la escuadra de fuera del área o sea increíble igual Bernardo Silva los pases me encantan mucho Bernardo Silva tiene resistencia de 99 como pueden ver y hace defensa igual aunque diga que tiene 58 pero te hace muchísima defensa Bernardo Silva yo lo hago jugar más en la parte de adelante pero también defiende mucho hace una presión alta yo juego con presiones muy altas arriba o a veces espero atrás con Bernardo Silva igual lo llevo para atrás pero Bernardo Silva es un jugador que lo utilizo más como al estilo Messi para llevar balones del medio campo arriba esconde muy bien el balón regatea perfectamente o sea es un jugador que sí o sí necesita un jugador como Bernardo Silva en el equipo y como lo tengo gratis creo que el normal es 86 de media y este es de 90 921 partidos 208 goles 219 asistencias si se habrán dado cuenta es el de los más antiguos y de los que más estadísticas tiene Bernardo Silva ustedes dirían que estas estadísticas para este Bernardo Silva están o sea este jugador no es un jugador que vemos mucho en los rivales yo no lo veo mucho la verdad pero estas estadísticas para este jugador son muchísimas la verdad vamos ahora con el extremo izquierdo que yo creo que no lo van a saber quién es creo que no lo van a saber y aquí está Neymar Jr me lo dice recién a Neymar me lo dice recién y la verdad me convenció muchísimo tiene 5 de filigranas eso es muy importante de rendimiento de ataque alto para mí muy importante 24 partidos tiene 8 goles 5 asistencias empezó espectacular aunque yo con esto de las 5 skills la verdad me dejo llevar mucho hago muchos regates a veces la cago mucho a veces lo hago muy bien lo voy a animar a ver los puntos malos que veo igual voy a decir los puntos malos que veo de los jugadores que en cuanto a precio me han costado mucho y quiero sacarle unos puntos malos igual regate es muy bueno después tiro está perfecto o sea a ver perfecto no digamos pero está muy muy bien después pases lo que ven 80 de pase está muy justito pero te da pases buenos después en el ritmo no sé en el ritmo 95 me dice pero yo no lo veo que corre 95 la verdad no sé si es por por la fuerza o o por qué porque a veces la fuerza es muy importante para correr porque cuando estás corriendo con un jugador al lado te alcanza más rápido te jala o pasa algo que te alcanza y el ritmo no da o sea lo veo que le falta ritmo o el ritmo que dice acá no es el que es cuando estás corriendo con otro jugador al lado le cuesta mucho pero lo demás Neymar es un jugador muy bueno o sea el Neymar de oro este es un poco mucho no no mucho pero es mejor este de Neymar que el de oro me gustó mucho más así que amigos vamos con el delantero que ya lo sabrán vamos a escribir aquí Kylian Mbappe ponemos a Mbappe no es el Totti la verdad es el normalito Mbappe lo compré recién tiene clase regateo rápido tiro con exterior regateo técnico o sea todo lo que tiene regateo lo tiene espectacular Mbappe las estadísticas son muy muy buenas la verdad vamos a su estadística de estadística de jugador 24 partidos 16 asistencias y 4 goles ha participado en 20 goles de los 24 partidos que ha jugado o sea una estadística muy buena el precio sí que es alto después ha bajado de que yo lo compré 4 de pierna mala pero no es muy importante igual chuta muy bien con la pierna mala no es como Bernardo Silva que tiene 3 de pierna mala pero te chuta como 5 este tiene 4 y te chuta como 4 pero algunos jugadores están rotos con su pierna mala y la verdad te chuta muy bien igual a veces pero Mbappe igual tiene muy buena pierna mala tiene 5 de skills rendimiento alto 1.82 de altura después aquí pueden ver el ritmo el tiro lo tiene brutal aunque el tiro lejano no es muy alto para Mbappe pero igualmente goles de lejos después tenemos los pases que están muy justitos igual pero igual te da para jugar los pases de Mbappe no es algo que lo vaya a matar o vaya a hacer que la carta no se compre después lo de los regates está muy bien sería más bueno que tuviese más habilidad y más equilibrio claro pero es la carta normal es lo que podemos esperar de él muy bien amigos el extremo derecho un jugador muy muy bueno y es alguien que ya lo había ya lo había utilizado de mi primo lo tenía y es Garrincha el señor Garrincha o sea como pueden ver mi delantera los tres los tres delanteros tienen 5 de skills estoy haciendo muchísimos regates estos últimos días y los tres son muy ágiles los tres son muy rápidos aunque Garrincha dice que tienen 90 pero te corre mucho más porque es muy pequeño y es muy liviano corre muchísimo vamos a ver las estadísticas es Garrincha tiene un ritmo de 90 tiene cazador está con 99 actualmente tiene un tiro muy bueno aunque la pierna es la derecha y es un poco difícil darle tiros colocados con Garrincha así que es uno de los puntos malos que tiene después los pases los pases son brutales de Garrincha los centros que pone todos los pases largos los pases cortos los triangulados que te mete de Garrincha es uno de sus puntos más fuertes de Garrincha la verdad los pases después los regates ni que hablar como se mete por la defensa como hace los regates eso es increíble igual lo de los regates cabezazo salto no tiene para nada no tiene balones aéreos eso es otro punto malo de Garrincha resistencia lo tiene más que justito para un extremo o sea está muy justo después el ritmo igual se ve que está con 90 pero te corre mucho igual es muy rápido tiene fuerza baja igual que Neymar esto igual es un punto malo cuando yo tenía a Manel y a Salah y a Daka o sea eran los tres jugadores más fuertes no te hacían muchos regates eran jugadores fuertes de correr de chutar bien los delanteros que tengo ahora que es Garrincha Mbappé Neymar es más de regatear es más de de ser jugadores con poca fuerza meterse poder alias hacer regates chutar y eso amigos tampoco hay mucha diferencia y esto es de Garrincha tiro libre potente miren otra estadística que tengo porque que tiene o sea Garrincha porque es muy importante yo de los tiros libres o sea yo soy mucho de meter goles de tiros libres y así esta estadística me ayuda mucho porque Garrincha cuando tira los tiros libres no sé si lo han visto tiene un aspecto así que que va el balón para arriba se mete abajo va muy potente la verdad y esa estadística es muy importante para para que para tirarse a los tiros libres con un jugador de tu equipo que tenga esto esto es buenísimo amigos la verdad te ayuda mucho para meter los goles de tiro libre y ese fue otro de los motivos por los que compré a Garrincha porque si no tenía al Salaz Mansión o pensaba en Best Prime tenía algunos jugadores en menta pero al final me decidí por Garrincha igual era un poco más barato y amigos encima para acá vamos a abrir un sobre acá tengo muchísimos sobres de if asegurado del equipo de la semana en realidad vienen de estos rojitos y vamos a abrir uno de 3.85 a ver quién nos sale si tenemos suerte aquí para darle un poco más de chicha al video vamos con el sobre 3.85 a ver si nos da algo si nos da algo bueno acá porque nunca nos dio aquí bueno yo saqué un toti de aquí vamos un futuro star uruguayo es Darwin Núñez si se me vino a la mente directamente Darwin Núñez pero no me acuerdo de su nombre y tenemos Roberto Firmino y Carvajal que nos dan bien para un SBC vamos a ver si Darwin Núñez lo podemos poner para suplente si no va muy bien puede ser que que no vea mejor que el otro if que han visto en la plantilla y bueno amigos esta es mi plantilla no sé que ha aparecido algunos jovenes que claro que no estarán de acuerdo conmigo con lo que yo pienso de ellos ustedes pensarán que son más malos o algunos que yo dije que eran malos que son más buenos o algunas cosas que yo dije que no están de acuerdo conmigo me lo pueden dejar todo en los comentarios si les ha gustado este video no olviden dejarle un like suscribirse al canal y que piensan que me haré en el próximo FUT Champions que jugaré yo creo que por lo menos un 14 me tengo que hacer 14 nunca me he hecho pero 14 victorias si o si me tengo que hacer amigos porque si no con esta plantilla si no me hago 14 la ya es muy malo son 5 millones de monedas mínimo y todavía tengo monedas en mi mano tengo jugadores para vender mucho y podría reforzarlo un poco más como lateral el izquierdo porque poner una carta especial de mení me vendría muy bien o mejorar a este cante o cambiar a un mbappé por uno mejor serían los 3 cambios que podría ser la verdad y me pueden hacer los comentarios los que piensan que me haré en este próximo FUT Champions no olviden suscribirse al canal nos vemos hasta la próxima un saludo a todos amigos no olviden no olviden no olviden ir a la próxima la próxima Gracias por ver el video.